¿Adhesión al paro, la medida de fuerza o no mañana? No, no, para nada. ¿Por qué? Escúcheme, esto no sirve para nada. Esto no beneficia ni al país ni al obrero, porque mañana se va a perder más de 500 millones de dólares el país con este par. Usted es que trabaja, mañana no puede ir a la empresa. No, 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 yo aclaro, yo soy jubilado. Por la parte de la jubilación no estoy de acuerdo con mi ley, lo voté para que no digan que soy un caque, estoy hablando. Pero los sindicalistas con esto hacen el gran negocio de ellos. Ustedes no se olviden que le hicieron 13 paros a Alfonsín. ¿Y de qué sirvió? De nada. Esto no cambia nada, señores. Lo único que ellos están defendiendo la caja de ellos. Muchísimas gracias.